Que bonito cuerpo tienes, gracioso tu caminar Tus curvas ninguna revista las ha podido pintar Cuando pasas por la esquina donde acostumbro yo estar Te miro, te veo y te observo y no paro de cantar Muévelo, 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 muévelo de aquí para allá Muévelo, 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 muévelo al caminar Las chamacas de mi barrio ya no pueden ocultar Su coraje al ver que pasas, la envidia las matará Pero a mi poco me importa lo que digan las demás Porque cada vez que pases yo la volveré a cantar Muévelo, 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 muévelo de aquí para allá Muévelo, 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 muévelo al caminar Con tu carita de rosa y tu cuerpo escultural Tiene loco los muchachos de toda la vecindad Al mirarte se alborotan como gallos de corral Y entre gritos y silbidos te comienzan a cantar Muévelo, 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 muévelo de aquí para allá Muévelo, 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 muévelo al caminar Así, bingo Se va